Se le complica la cosa a Nicolás Maduro de Venezuela, en este momento ya prácticamente Estados Unidos está reclamándolo, así es, no se le va a escapar, van tras él. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y la situación es que no apunta nada a favor de Nicolás Maduro. Bueno, Estados Unidos en este momento ha girado un comunicado en el cual está pidiendo cuentas, está pidiendo que se muestre, que se revele todas las actas en las cuales, tal cual como dice el gobierno de Nicolás Maduro, que él ha sido el ganador. Aquí tenemos el documento que ha girado lo que es el gobierno de los Estados Unidos, donde está mencionando que lo que quieren es información inmediata para poder comprobar que en realidad Nicolás Maduro es el que ha ganado estas elecciones, pero sin ningún tipo de fraude. Estados Unidos, la Casa Blanca se pronuncia ante el fraude electoral en Venezuela. Estados Unidos hace su pronunciamiento ante el fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela. El comunicado se lee, Estados Unidos ha estado monitoreando de cerca las elecciones presidenciales de Venezuela que tuvieron lugar el domingo 28 de julio y los anuncios posteriores del Partido Nacional de Venezuela. Con esto, el gobierno de los Estados Unidos menciona que han estado vigilantes de lo que estaba ocurriendo en este momento en Venezuela y que, bueno, van tras Nicolás Maduro. El Consejo Electoral mencionaba, seguimos pidiendo a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen resultados de votación completos, transparentes y detallados, incluso por centro de votación. Es lo que menciona, a través de este comunicado de la Casa Blanca, desde Washington, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden a lo que es Venezuela. Además, menciona que esto es especialmente crítico, dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Electoral Nacional de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, como se expresó en las urnas el 28 de julio. También estamos revisando otros datos electorales compartidos por organizaciones de la sociedad civil y los informes de los observadores electorales internacionales, menciona el gobierno de los Estados Unidos, así como también Estados Unidos está del lado de las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela, incluido el apoyo a su derecho a expresar sus puntos de vista libremente y sin represarias. El gobierno de los Estados Unidos menciona referente a que quieren información y que han estado viendo también la información que ha brindado María Corina, donde detallan que tienen las actas escrutadas y bueno, que ahí está toda la información que es la prueba fidedigna de que el ganador de estas elecciones ha sido Edmundo González. Ellos han mostrado esa información para el mundo y que lo puedan ver en un sitio web, el cual se los mostramos acá a continuación. Esto es lo que ha dicho María Corina Machado. Ganó Edmundo, ganó Venezuela, conoce en vivo los resultados de la elección presidencial del 28 de julio y acá está lo que es esta página que ha compartido María Corina, donde cualquiera puede entrar acá y verificar los datos y ahí están acta por acta. Hasta el momento se ha escrutado, según lo que menciona acá, actas digitalizadas son 24,384, es decir, un 81.21% de las actas totales, las cuales dan como ganador a Edmundo González, aquí lo están viendo, con un 67% y Nicolás Maduro apenas logra un 30%, otros, bueno, un 2%. Los votos logrados por Edmundo González son 7,119,768 y también podemos ver que Nicolás Maduro tiene 3,225,819 votos, tal cual como se mencionaba desde un principio que según los cálculos habían votado alrededor de 12 millones de hermanos venezolanos. Acá están más datos referente a esto, si nosotros bajamos acá podemos ver información general y vemos acá mesas totales que son 30,026, mesas transmitidas 24,384, electores 17,634,183 los que están en el padrón electoral, pero los que se han hecho presentes a votar, bueno, según el recuento hasta el momento, han sido 10,613,881. La participación ha sido de un 60,19% y acá ven todos los estados, es un informe bastante completo, aquí pueden ver departamento capital, actas digitalizadas 1,547, un 68%, si ustedes entran acá las pueden ver, aquí se muestra, entonces mesas totales 2,260, mesas transmitidas 1,547, votantes 726,623, electores, un, bueno, ahí registrados para poder votar 1,220, ahí se ha registrado un 59.54, que son los que se han presentado a votar, ¿verdad? Aquí, entonces, si nos vamos después a parroquias, ahí, bueno, ahí están todos los detalles, ¿verdad? Ustedes entran a lo que son estas para poder ver cada uno de los detalles, ahí se menciona, ahí está, ¿eh? Centros y, bueno, individualmente, una por una, ¿verdad? Acá adentran, por ejemplo, uno y se les va a mostrar, ahí están todos los datos, así es todo lo que quieran ver, si quieren ver lo que es tabla, si quieren ver el acta, ahí está, ahí están las actas, por si eso es lo que quieren ver, han subido todas las actas, aquí está el código de barra, está la firma, está todo, es decir, todo está en regla y ellos garantizan, entonces, que ahí está toda la información que necesitan para poder comprobar que efectivamente ha ganado Edmundo González. Así es que esto es lo que está viendo el mundo entero, esto lo ha visto también, como pudimos ver ya ahí los Estados Unidos y no hay lugar, ¿verdad? Ahí ellos han mostrado su prueba de que Edmundo González ha sido el ganador de esta contienda electoral y que Nicolás Maduro lo único que tiene que hacer es aceptar la derrota. Eso es lo que ha mencionado Corina, que lo único que tiene que hacer es aceptar la derrota, ya han proclamado como candidato, bueno, como presidente electo a Edmundo González, pero Nicolás Maduro no lo reconoce. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo. Maduro también se ha expresado y ha dicho que todo esto que está sucediendo en este momento allá en Venezuela es culpa de nada más y nada menos que del gobierno de los Estados Unidos y también de Elon Musk. Así es, el enemigo número uno que tiene en este momento, dice Nicolás Maduro, es Elon Musk y él está haciendo todo esto, está pagando a delincuentes, está haciendo de genere. Bueno, vamos a mostrárselos acá, entonces esto es lo que él ha mencionado. Algunos dicen que Nicolás Maduro, bueno, se ha pasado al dar esas declaraciones, ¿verdad? Acá veamos como él dice, acá alguien, Emanuel Rincón dice, el dictador Nicolás Maduro, más esquizofrénico que nunca, acusa a Elon Musk de aliarse con narcotraficantes colombianos y Joe Biden para derrocar su dictadura. Dios me guarde. Luego menciona por acá, alta dosis de psicotrópicos, tiene este sujeto, menciona. Vamos a escuchar qué es lo que mencionaba por acá, nada más y nada menos que Nicolás Maduro en su desesperación en este momento porque ya como que se siente arrinconado, ¿verdad? Aunque él dice que, bueno, que no tiene ningún miedo, ¿verdad? Que, bueno, que él está para poder luchar y enfrentar, no tiene miedo. Así dice él, aunque yo creo que se siente arrinconado porque ya son varios países del mundo que están pidiendo que dé las pruebas de que él es el presidente electo. Y también ahora se suma, ¿verdad? Bueno, desde un inicio, Estados Unidos y es uno de los que está haciendo más fuerza en este momento, al igual que Argentina. Bueno, escuchemos qué es lo que dice Nicolás Maduro. Bueno, quien acusa a Estados Unidos, a sus aliados y también a Elon Musk. Oíganlo. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. No es otra cosa, es esto. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Oyeron. Y dice que pretenden asaltar el poder de manera violenta. Es decir, que le quieren quitar lo que él ha ganado democráticamente, es lo que él está mencionando. Pero ya vieron ahí, Corina Machado, así es, María Corina Machado, ha brindado pruebas y las puede ver quien quiera, ¿verdad? A través de internet, a través de lo que es este sitio web. Pueden ir ahí, revisar. Y eso es lo que están haciendo los gobiernos del mundo en este momento. Y de esa manera están corroborando quién es el ganador de estas elecciones. Porque ahí están las pruebas, ahí están lo que son las actas donde se ve reflejado diferencia abismal de votos de los obtenidos por Maduro y los obtenidos por Edmundo González. Es decir, está mostrando las pruebas acá. Y como dirían en cualquier parte a lo que nos remitimos, dirían en cualquier parte es a las pruebas. Por el momento, Nicolás Maduro no ha mostrado pruebas. Incluso mencionaban por ahí que se estaba como que agregando ya un 140% ahí de votos. No era un 100%, no lo estaba dividiendo en un 100%, sino que dividía los votos en un 140%. Por lo cual, mencionaban que se estaba agregando ese 40% que no existió. Así es que aquí está. Y si nosotros nos vamos a la cuenta por acá de María Corina Machado, pues bien, ella ya dijo claramente que no hay otro, ¿verdad? Retamos, dijo en ese momento, aquí se los muestro. Dijo, retamos al CNE a que entregue las actas. ¿Cuál es el miedo? Dice. Nosotros lo hicimos con la gente. Bueno, ella ya ha mostrado, ¿verdad? Aquí están todas las actas que muestra lo que es María Corina Machado, donde refleja como ganador indiscutible, así es, no hay duda de ello, según estos datos, ¿verdad? Que él es el único ganador porque hay una diferencia abismal y aparecen las actas reflejadas, ¿verdad? Ahí están las pruebas. Bueno, por su parte, Maduro no ha mostrado nada. Así es que aquí lo retaba, ¿verdad? Ella a que muestren las pruebas de que efectivamente ha ganado entonces Nicolás Maduro. Pero si no las tienen, bueno, es porque no ha ganado, ¿verdad? Eso es lo que ella estaba dando a conocer. Esa es la reunión que tuvo, bueno, la convocatoria que hizo el día de hoy a todos los hermanos venezolanos quienes se hicieron presentes, pero, o sea, llenaron este lugar. Estaba a reventar, mis amigos. Se desbordó, se tomaron las calles. Bueno, pacíficamente, ¿verdad? Simplemente llegaron a poder escuchar las palabras que tenía María Corina Machado para ellos y, bueno, para que les confirmara que han ganado, ¿verdad? El pueblo, los hermanos venezolanos han ganado, según lo que se ha mostrado por acá. Mientras no se demuestre lo contrario, eso es lo que se tiene. Que ha ganado Edmundo González, por lo cual gana la gran mayoría de los hermanos venezolanos y se libran de lo que ellos mencionan que es una dictadura. Así es que esas eran las palabras de Nicolás Maduro, quien dice que todo esto es que le quieren quitar el poder y por las malas, a la fuerza, dice ella. Cosa de los Estados Unidos, cosa de Elon Musk. Bueno, juzguen ustedes. ¿Qué es lo que piensan de estas palabras las cuales se está brindando por ahí Nicolás Maduro? Déjenmelo en los comentarios. Díganme qué es lo que ustedes piensan. Si, bueno, ¿será que va a presentar esas pruebas que le han solicitado por ahí? Lo que es María Corina Machado y se la va a presentar al mundo, esas pruebas de que él ganó. Bueno, no sé, díganmelo ustedes en los comentarios qué piensan. ¿Ganó Nicolás Maduro o ganaron los millones de hermanos venezolanos quienes ya no quieren a Maduro gobernando? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, bendiciones. Hasta la próxima. Dejen su like y compartan. Nos vemos.